bueno hemos conseguido comprar un tomate mar azul y lo hemos comprado bastante grande para coger las semillas entonces es como tipo raf pero gigante y en color oscuro púrpura bastante oscuro morado más que azul pero se llama mar azul esta es la parte de abajo y ahora lo vamos a abrir vamos a coger la semilla vamos a ir viendo el proceso para ir cogiendo la semilla y poderlo sembrar el interior del tomate mar azul que lo estamos abriendo para irle quitando todas las semillitas que tenemos aquí vamos a ir quitándole todo el cartílago este gelatinoso que tiene y podemos ir sembrándola directamente si la fecha es la adecuada o hacer el proceso para secar las semillas y guardarlas para otro año entonces depende de las que saquemos pues iremos sembrando algunas iremos sembrando algunas y vamos a dejar otras guardadas para para próximas cosechas vamos a ir retirando todo lo que podamos de los rincones irle sacando por todos lados todas las semillas que podamos vale y después podemos aprovechar la carne pero está totalmente tupido es una maravilla de tomate y además dulzón y y ves se puede ir sacando las semillas por aquí y aprovechar después el tomate alineito para aprovecharlo vamos a seguir bueno pues hemos sacado todo este montón de semillas que se ve por aquí aunque hay que limpiarlas un poco para poderla almacenar y hacer el proceso y todo este montón de carne porque son muy muy carnudos y un solo tomate ha pesado no sé exactamente si un kilo o casi un kilo o sea que es bastante relleno eso es lo que hemos tirado el desperdicio del culo y de la parte de arriba todo esto lo vamos a alinear y vamos a hacer un tomatito y nos lo comemos y esto pues lo que vamos a hacer es limpiar las semillas y a sembrar algunas para este año porque ahora mismo estamos a primero de febrero en el hemisferio norte y voy a aprovechar para sembrar algunas para este año y las que me sobren pues las voy a limpiar para poder secar bien y almacenar para otro año